Muy bien, esta vez toca analizar a Diana Navarro interpretando la canción de El Perdón en vivo. Hace como unos 5 o 6 meses más o menos me estuvieron poniendo mucho spam, si es que lo podemos considerar así, de Diana Navarro. Me estaban poniendo mucho que analizase esta canción de El Perdón. En aquellos entonces no lo hice, pero tiene una explicación el por qué no lo hice. Y es que básicamente, no sé si recuerden que fue por aquellos entonces, como por marzo, abril, más o menos mayo también, que estaba teniendo muchos problemas con derechos de autor. Prácticamente de 5 videos que subía, 3 videos tenían derechos de autor. Y pues eso queriendo o no me desanimaba bastante. Después de indagar quién era Diana Navarro y de escuchar un poquito la canción de esta de El Perdón, me di cuenta que también tenía derechos de autor. Una persona incluso que me estuvo mandando mensajes en Instagram afirmándome que esta canción no tiene derechos de autor. Pero o sea, es como le dije a esa persona, no le vas a venir a decir a un zapatero cómo se hacen los zapatos. Yo obviamente tengo ciertos métodos con los cuales verificar si una canción tiene derechos de autor o no. El primero y principal, y que incluso ustedes lo pueden ver, es que cada vez que entran a un video, váyanse a la descripción, ábranla y váyanse hasta la parte de abajo y van a ver que tiene siempre como licencia atribuida a tal cantante, X canción y te aparecen todas las disqueras en las que este cantante pues ha tenido como que sus colaboraciones vaya. Ya otro método un poco más sofisticado es que yo tomo un pequeño fragmento de las interpretaciones, las grabo con la capturadora de pantalla, las edito para que pesen menos y después las subo a mi canal de YouTube y ya de ahí pues me cae bien si el video tiene derechos de autor o si no. Busqué varias interpretaciones de Diana Navarro interpretando esta canción y me di cuenta que muchísimas de ellas eran en programas de TV. Lamentablemente los programas de TV también tienen sus propios derechos de autor y ellos te cobran lo que vendría siendo la imagen del video y pues bueno, la canción también por su cuenta tiene derechos de autor. Entonces cuando se combinan estas dos cosas que una televisora te cobra, ahora sí que su imagen, sus derechos por el video y aparte el cantante por escuchar, por utilizar su canción, pues normalmente lo que pasa es que te bloquean el video y no te dejan subirlo. Se los digo porque ya he tenido muchísimas experiencias con eso en el canal y la gente que me ha seguido desde hace, yo creo que un año por lo menos, se ha dado cuenta de eso. Pero bueno, encontré otra interpretación de Diana Navarro en un programa, parece que es como un programa de radio, pero la están grabando a ella. Escuché los primeros versos de esta canción para verificar que estaba en vivo y afortunadamente pues sí, está en vivo, no está haciendo playback. Que eso pues bueno, es algo que últimamente se ha visto bastante, ya los cantantes no hacen playback. Es rarísimo el que haga playback. Pero pues bueno, vamos a empezar de una vez por todas analizando a esta mujer, a Diana Navarro, de la que pues sinceramente no sé si he escuchado alguna canción de ella. Digo, en la radio pasan a muchos artistas y muchas veces no presto atención de quién es realmente el cantante. Espero yo, pues si haya escuchado canciones de ella y no me pase lo mismo como me pasó con Inno Bravo, que decía que nunca había escuchado alguna canción de Inno Bravo, pero después me di cuenta de que en efecto sí había sido así. Y bueno, antes de empezar una aclaración que les tengo que hacer para toda esa gente que a veces se molesta cuando detengo mucho los videos, es que a mí me gusta mucho analizar a los cantantes. Mi canal se centra más que nada en enseñar, no tanto en hacer reacciones, porque de hacer reacciones pues no me quejaría por los derechos de autor, porque simplemente me sería ver el video y decir, wow, está muy bien, me gustó, no me gustó, x, y. ¿Por qué? En cambio yo me dedico pues a analizar a los cantantes para que ustedes aprendan los tipos de recursos vocales que ellos ocupan y la dificultad que tiene cantar como ellos y que no nos quedemos con el simple hecho de que, ah, mira, canta bonito. Sí, pero ¿por qué canta bonito? ¿Qué cualidades tiene el cantante que lo hace que cante bonito? ¿Y por qué debemos de apreciar su modo de canto más aún de lo que ya lo estamos haciendo? Así es que sí, voy a estar deteniendo este video cada 5 segundos o cada 6 segundos. No he escuchado la canción, al menos como les dije anteriormente, los primeros 2, 3 versos. Entonces me he dado cuenta que son versos, así que muy seguidos, sin prácticamente pausas. Vamos a ver qué tal sale, espero salga bien. Y si no, pues bueno, veremos qué sucede en este video. Por las veces que me engañaste, por los hijos que no me diste... La veamos entrando con una voz aireada. Se me hace un poco curioso su impostación porque suena un poquito como el estilo que ocupan los cantantes de flamenco. Así como de... Si ustedes lo escuchan, no está cantando... Sino que está... También pues sus tonos son agudos, yo no me acomodo en cantar en tonos así, me acomodaría cantando en falsete. Ella, sin embargo, pues es su voz de pecho, pero aireada. Sigamos escuchando. Se escuchan como que hay partes en las que ella intencionalmente le da ese efecto a su voz como de tristeza. Pero es un efecto que raramente se suele escuchar en los cantantes. Normalmente el efecto de tristeza se lo dan mucho con el vocal fry, ¿no? Que es cantar así como de... Ella no lo ocupa, pero sí como que a su garganta le da ese efecto como cuando uno llora. Y como que la garganta se constriñe un poco. Entonces como que quiere hablar, pero no puede. Como que tiene un nudo en la garganta. Entonces así se lo escucha a su voz. Escuchen ese efecto que ella le da. O sea, ese efecto que le da de sentimiento. Pero no es tan exagerado como para realmente sentir que la persona está llorando. Sino que es como una... ¿Cómo les podría decir? Como de resignación. Vaya, como que ya lloró bastante. Y ahora lo está hablando, lo está contando. Como que después cuando una persona acaba de llorar durante mucho tiempo. Le preguntan, ¿pero qué tienes pues? Y te empieza a apuntar. Pero todavía tiene ese sentimiento guardado, ¿no? Entonces aquí le está dando ese efecto. Pero les digo, no es tan exagerado como para ser molesto o aburrido. Suena... Queda bastante bien. Escuchen cómo hace ese efecto. Esos son los juegos que se dan con la dinámica. Se ocupan bastante, pero en serio que bastante, para estas canciones de tristeza. De repente subir el tono y bajarlo. Porque da ese como efecto, sentimiento de que la persona quiere gritarlo. Pero a la vez como que se detiene. Y dice, bueno, ¿para qué no? Escuchen, es que en serio, escuchen su voz como lo hace. Como si estuviera llorando. Escuchen aquí, en la A, como hace ese efecto como de ruptura vocal. Obviamente ella está utilizando voz de cabeza. Por eso tiene buena presencia su voz. A mí me suena voz de cabeza. Pues no sé si ella está realmente siguiendo, utilizando su voz de pecho. A mí me suena voz de cabeza. Pero igualmente, si nos damos cuenta, sube. Y de inmediato regresa a esa voz airada con la que empezó. Igualmente esa decaída al final con vibrato. No tan consistente, no tan... Si no, simplemente lo hizo. Y ya está. Igualmente, pues ella lo hace así para darse sus tiempos. Y llevarse la canción no tan así, tan rápida. Y pues bueno, meterle ese feeling que se necesita para estas canciones. Estas canciones de tristeza. Me doy cuenta que es como una canción en donde la mujer prácticamente le está hablando al hombre de el maltrato que tuvo, ¿no? De los engaños que aguantó, los hijos que no le dio. O sea, le está diciendo como de todo el daño que me hiciste y el perdón. Como que no es suficiente, ¿no? Al final escuchen también un don. Al principio como sube... El perdón. Son los juegos con la dinámica. Se va falsete. Yo lo estoy haciendo con mis tonos porque eso me queda muy agudo, la verdad. O sea, si lo imito voy a sonar muy mal. Simplemente no, no. O sea, no me quiero arriesgar a eso. Escuchen ese vibrato súper rápido. Escuchen cómo empieza aireado y poco a poco como que hace un cierre cordal fuerte pero de inmediato abre y después vuelve a cerrar. Escuchen. Aireado. Cierra. Wow, esos pases increíbles en la voz. Aquí esto me suena a voz de cabeza aunque al principio se lo escucha como un efecto de falsete por ese flip que hace al momento de que se produce la abertura en los falsetes. Sin embargo, el cuerpo que ella le da es muy... Vaya, tiene bastante cuerpo. O sea, no suena aireado así como el falsete. Así como de... Sino que suena... Entonces no es lo mismo. O sea, a mí me suena a voz de cabeza. Escuchen. Ahí suena a falsete, pero escuchen aquí. Como se escucha ese... O sea, con bastante cuerpo. Y hace melismas. Escuchen aquí. Los pequeños melismas no son como tan exagerados, pero sí los ocupa. Escuchen. También con la N, ese juego con vibrato es súper complicado de hacer. O sea... Ay, se me está... Autorando un poco la saliva. O sea, esos efectos que ella ocupa... Pues muy buenos, la verdad. O sea, no son tan exagerados. O sea... Así que... Ay, no. O sea, cada rato tiene que estar haciendo eso. No, la verdad es que quedan muy bonitos. Y les digo, para una canción triste, pues son a veces incluso hasta necesarios. A mí me suena como a un ya. Aquí sí se va a falsete. Escuchen ahora la diferencia. Como el cuerpo empieza fuerte y después se va agilizando hasta llegar al falsete. Escuchen. ¡Falsete! ¡Falsete! Y es que escuchen el efecto en su voz. Como les digo, como es el ismo en las fauces. Que es ahora sí que el espacio que hay entre el paladar y la lengua. Es un poquito, digamos, no tan amplio como normalmente cuando uno canta. Que la la la... Sino que ella lo tiene más cerrado para darle ese efecto como el que ocupan los cantantes de flamenco. Escuchen. ¡Falsete! ¡Adiós! O sea, a mí no me sale porque nunca lo he practicado. De hecho, pues no me llama la atención cantar así. Pero es algo que dependiendo el estilo que tú tengas para cantar, pues queda bastante bien. Lo hemos visto incluso con Mónica Naranjo. Mónica Naranjo también lo llega a ocupar. Pero pues Mónica Naranjo ocupa muchísimos efectos vocales. Entre ellos, pues es este. No suena como tal a flamenco. Porque el flamenco tiene otras técnicas que son más complejas. Pero sí ocupa las bases del flamenco. Pues como lo hemos visto también con cantantes que utilizan la posición de bostezo para sonar como un cantante lírico. Pero no llegan a sonar como un cantante lírico. Sino que simplemente son las bases. Así mismo ella está ocupando ese efecto como de flamenco. Ese pequeño espacio entre el paladar y la lengua. Para darle ese sonido específico como de cantante flamenco. Pero no sin sonar exactamente como un cantante flamenco. Solamente como las pequeñas bases de ello. Escuchen como va de una apertura de una voz aireada en falsete. A de repente a pasar esa voz de cabeza. Escuchen como dice. Pero yo. Como el pero yo lo empieza aireado. Y en la O del yo empieza a cerrar poco a poco hasta llegar a la voz de cabeza. Escuchen. Pero yo. Y ahí se va a falsete de nueva cuenta. ¿Qué está pasando? Es que se está trabando. Su dinámica muy muy tenue. Está marcando el tiempo. Eso lo ocupan muchísimo los cantantes de flamenco. Hay dos estilos. Por creerte que eras mi dueño. Manipulando todos mis sueños. Escuchen. Les digo. O sea. Ese efecto en su voz. Que le da para sentir el. Ahora sí que esa impotencia de. Al momento de cantar. Enredándome con caribias. Engatusándome con mentiras. El perdón. Igualmente esa de caída. O sea. Son complicadas de hacer. Sobre todo cuando estás cantando. En un mismo nivel de volumen. Y de repente lo bajas. O sea. Créanme que es complicado. El perdón. Con melisma ahí al final. Complicadísimo de hacer. Por haberte sentido sucio. Con el amor que mi amor te daba. Aquí ya se empieza a exaltar un poco. Inclusive si escuchan aquí. En la A. Hace un pequeño flip. Escúchenlo. Sucio con el amor que mi amor te daba. Despre... Ajá. Eso es el flip. Especiéndome con silencios. La avaricia tu viva estampa. El perdón. O sea. No solamente está exaltando vocalmente. Sino también ella con su prosa. Las manos. El aventarse el cabello. Como que se está imaginando. Y es algo que muchos cantantes ocupan. O al menos los cantantes que saben lo que es cantar. Lo ocupan. Esos efectos de de repente agarrar y poner la mano. Y aventarla. Y exaltarse. Y hacer esto y lo otro. Y aquello. Lo veíamos por ejemplo mucho con Camilo Sexto. Con José José también. Bueno. José José era más como de hacerse así. Chiquito. Camilo Sexto en cambio a cada rato estaba aventando las manos. Y las ponía hacia abajo. Y hacia arriba. Y miraba. Y se volteaba. Y jugaba con su cabello también. Pero no como aquí como. Yo iba a decir Mónica Naranjo. Como Diana Navarro que se lo aventaba. Sino que él simplemente movía su cabeza. Para hacer ese movimiento con el cabello. Que son cosas que a veces uno no se da cuenta. Pero que realmente ayudan bastante a un cantante. Para interpretar bien una canción. Aquí pues ella se está viniendo arriba. Se está exaltando. Como que realmente le está entrando ese coraje. No realmente verdad. Pero si se necesita para la canción. Y lo ocupa incluso aventándose el cabello. Son esos recursos que a veces uno no nota. Que no lo nota tanto. Pero que en realidad ayudan un montón a los cantantes. Es que es increíble. Escuchen como se da falsete. Y como poco a poco cierra y abre. Cierra y abre. Para que de repente tenga más cuerpo. De repente tenga más aire. O sea es complicado. Y luego vibrato. Y luego melisma. O sea. Muchas cosas aquí que está ocupando esta mujer. Es una experta con el falsete. Porque vean. Cuando ella entra falsete. Se va hacia atrás. O sea no se queda más cerca. Normalmente cuando uno hace falsete. Está. Que pasa el nivel de volumen baja. Sin embargo. Cuando uno sabe colocar bien un falsete. Puede proyectar más. El nivel de volumen. En vez de que baje. Puede proyectarlo más. Va a estar. La la la. Uuuu. O sea puede hacerlo con más cuerpo. Así como lo está haciendo ella. Por eso ella. Se aleja. Está microfoneando. Porque si se queda en esa misma distancia. En la que estaba. Pues va a saturar el micrófono. Y se va a oír mal. Aunque ella esté cantando bien. Se va a oír mal. Se va a escuchar como si estuviera gritando. Entonces. Lo que hace ella es. Separarse. Para que el sonido. Llegue bien al micrófono. Sin saturarlo. Y que la canción. Pues siga sonando bonita. El nivel de volumen igual. Lo va bajando. Y con el vibrato. Escuchen como va subiendo. Pero yo. Y le va dando más cuerpo. O sea. A pesar de que es un falsete. Le va dando más cuerpo. O sea. Esos melismas. Le digo. A mí me suena como si fuera. Lo que ocupan los cantantes de flamenco. Ustedes escuchen. Algún cantante de flamenco. Y van a darse cuenta que ocupa ese. O sea. Yo pues no. Nunca le he ocupado realmente. Entonces. Por eso no me queda. Ella pues ya tiene la experiencia. Y por eso lo hace bastante bien. Con cuerpo. Con vibrato. Y con esa decaída también. En el volumen de la voz. Utilizando básicamente la dinámica. Escuchen el cuerpo. Y aquí lo hace más fino. Y aquí lo hace más fino. O sea. Cómo hace eso. Estar plano. Utilizar vibrato. Subir un poquito el tono. Y regresar de nueva cuenta. A donde estaba. Prácticamente. Ya esto es. Estarlo ocupando cada rato. Pero en cada una. O como que ocupa algún recurso. Diferente. Ya ven. En el anterior. Empezó a subir. Después se mantuvo plano. Subió vibrato. Regresó. Aquí vamos a ver. Qué es lo que hace. Aquí ya no lo hace. O sea. Ocupa flips. Escuchen aquí. Como que se le corta la voz. Y de repente regresa. Ese como de. O sea. Son recursos que les digo. Ocupan mucho los cantantes. De flamenco. Ocupan mucho. Pues. Completadísimo. Cantar así. De la verdad. Y pasamos de estar. Aquí en el nivel de volumen. Prácticamente. Estando entre. Mexoforte y forte. A bajar. A piano. Con voz airada. Como vimos al principio. Tú te has burlado de mí. Les digo. Ese efecto como de constreñir. La larengue aquí. Tú te has burlado de mí. O sea. Se ocupa mucho. Para dar ese sentimiento. Lo vimos por ejemplo. Con Camelos. Esto cuando hacía lo de. En Getsemane. La de. Al final. Prácticamente. Es que no recuerdo. Cómo iba la canción. Es cuando empieza con lo de. Yo tenía fe. Aquí lo vemos a ella. También ocupando este efecto. Pero ella no lo hace tan detenido. Sino que ocupa la constricción. A su favor. Para que le dé ese efecto. Como de tristeza. Como que tiene el famosísimo. Nudo en la garganta. Escuchen. Escuchen como poco a poco. Su voz empieza a agarrar. Ese tono. Como que más oscuro. Y de tristeza. Y hasta su cara. Los gestos que hace. Véanla ahí. O sea. Como si la mujer realmente quisiera llorar. Escuchen como empieza. O sea. Como si realmente estuviera. Llorando. Escuchen. Sigue constroñando la laringe. Ya empezó a subir el nivel de volumen. Ya estamos como en un mexoforte. Casi casi. Wow. Y ella sigue marcando el tiempo. Dense cuenta que ella sigue marcando el tiempo. Respira en menos de un segundo. Y vuelve a ocupar ese efecto de. Pero con muchísimo cuerpo. Y al final un flip. O sea. Es que el sentimiento cuando lo tienes bien a full. Te salen cosas como esto. Pero es complicado llegar ahí. Y teniendo también. Ahora sí que sin perder la técnica. Vean la respiración. Cómo juega el papel importante. Igualmente. Ahora sí que les hago una retroalimentación. De lo que vimos en lo de Getsemaní. Y cuando Camila hace esto. Al final empieza a utilizar mucho esa respiración. Para dar ese sentimiento de resignación. Aquí lo vemos nuevamente. Esa respiración. Que ella ocupa aquí. Para dar más que nada. Como que el sentimiento de coraje. De rabia. Escuchen. Esa respiración. Se utiliza mucho. Pues para dar ese efecto de coraje. No es una respiración. En plan. De cansancio. Sino es como de. Como que quiere realmente gritarlo. Y veanle ya cómo se está exaltando. Está empezando a ocupar los recursos prosódicos. No. No. Baja el nivel de volumen. No. A ver. Vamos a ver qué hace ahora. Lo bajó hasta un pianísimo. Empezó en un maestro fuerte. No. Baja piano. No. Y lo baja pianísimo. No. Y si se dan cuenta. No se acerca tanto al micrófono. Porque le quiere dar ese efecto. De que el nivel de volumen. Pues va bajando. Si ella se acercara. No sería lo mismo que hiciera. No. A que hiciera. No. No. Porque se seguiría escuchando casi como al mismo nivel. En cambio ella se mantiene a esa distancia. Para que se ocupe bien ese recurso de la dinámica. Que esa es la subfunción. No ocupar. Ya sea que suba el nivel de volumen. O ya sea que baje. Y ya lo está bajando. Entonces. Quiere que se sienta ese efecto. Ese se está separando. Pero porque le está dando más cuerpo. Y sigue marcando el tiempo. Pero ahora en vez de con las manos. No está marcando con esto. O sea. Es complicado también. Baja el nivel de volumen. Escuchen como constringe aquí. Para que se corte la. Ahora sí que la nota. Pero de nueva cuenta retome. Como si estuviera haciendo estacatos. Escuchen aquí. Pero utiliza. Ahora sí que esto también para ella respirar. Y poder retomar aire. No sé si al final vaya a ser otra nota así. Y se va alejando. Porque ella se sigue manteniendo. En un mismo nivel de volumen. Pero al microfonear de esa manera. Es como si estuvieras ocupando la dinámica. Que en vez de estar haciendo. Está haciendo como de. Pero ella se sigue manteniendo aquí. Pero al momento en el que se aleja. Pues le da ese efecto de decaída. O sea es un recurso muy bien. Utilizado cuando uno no quiere volver a hacer eso de la dinámica. Vamos a escucharlo un poquito más atrás. Aquí. Veanlo. Es que es impresionante. O sea. Yo creo que estar ahí y ver eso. O sea. Se te pone la piel de gallina. A mí se me puso la piel de gallina en una parte. Que fue cuando empezó a subir a los falsetes al principio. Y a utilizar esa voz como de cabeza. Y wow. Hace increíble haberla escuchado ahí no. En vivo. Porque una cosa es grabado. Y otra cosa es verla ahí. Y escuchar su voz pura. Entrando al micrófono. Porque no es lo mismo también. Que ella esté cantando. Y que esté saliendo su voz por los parlantes. Sino tenerla realmente a un lado. Y escuchar la voz. Créanme que es algo. Pues muy cool. De verdad. Y pues bien. Ahí la tenemos. A Diana Navarro. Interpretando la canción de El Perdón. Ya vi porque me la pedían bastante. Espero ya esta interpretación. Les haya gustado a ustedes. Por lo mismo. De que pues nunca había escuchado esta canción. Y no había visto ningún directo de ella. En serio. No había visto ningún directo de ella. Pues no sé. Qué tal se canta esta canción. Después de esto. Pues voy a escuchar. La versión oficial. Y voy a ver. Qué arreglos tiene en ella. O sea. Qué arreglos vocales ocupa Diana Navarro. En la canción original. Y probablemente busque alguna otra versión en vivo. Pero pues bueno. Espero que con esta versión. Haya sido como que suficiente. Para denotar. Las cualidades vocales que tiene esta mujer. Muy buenas. Se me hizo parecida. A un poquito a Mónica Naranjo. Que sí. Mónica Naranjo. Como les dije. Es otra onda. Porque ella ocupa muchísimas técnicas. Muchísimos efectos. Muchísimos colores. Muchísimos matices. Pero pues cada cantante tiene su estilo. Aquí ella ocupó el suyo. Y le queda bastante bien. Realmente no es necesario tampoco hacer muchísimas cosas. Para realmente transmitir una canción. Aquí lo vimos con efectos vocales. Que a veces uno no toma tan en cuenta. Como eso de constreñir la laringe. Para darle ese efecto como de coraje. Las respiraciones nuevamente. Se ocupan bastante bien aquí. Para darle ese efecto. De rabia. A la vez como de tristeza. De resignación. Entonces pues bueno. Fue una canción muy muy interesante. La verdad me gustó. Espero a ustedes también les haya gustado. No solamente la canción. Sino también el análisis. Igualmente si hay más presentaciones. De esta mujer en vivo. No solamente de esta canción. Yo creo que de esta canción. Pues ya volverla a analizar. Tal vez lo haga en algún en vivo. Que llegue a ser. Pero específicamente. Quiero buscar más canciones de ella. Les digo. No me suena su voz. No recuerdo haberla escuchado. No tiene nada de malo. Al final de cuentas. Artistas y cantantes. Pues hay por montones. Entonces. Diana Navarro. Pues no sé. Si sea muy conocida. Tal vez en España. Y en México. Pues lo más probable. Es que no tanto. Si tal vez haya canciones de ella. Que se hayan popularizado aquí. Pero yo personalmente. No creo haber escuchado. Su música. Así que bueno. Igualmente. Si ustedes tienen recomendaciones. De esta mujer. Cantando algunas otras canciones. Pues ya saben. Déjanla aquí abajo. En los comentarios. Y como siempre. Pues las voy a tomar en cuenta. Igualmente. Artistas nuevos. Que ustedes quieren. Que analice. Como es el caso de esta mujer. Que es una artista nueva. Que jamás había traído al canal. Pues bueno. Igualmente. Le vamos a seguir dando seguimiento. En otras interpretaciones. Pero pues bueno. Mientras. Vamos a inaugurarla. Con esta. La de El Perdón. Espero les haya gustado este video. Yo soy Porcayo. Y nos vemos en la siguiente ocasión. Chao.